Y ahora sí, el doctor Sandro Díaz Díaz en el museo, disfrutando de esto con una de las autoridades municipales, quien tiene la responsabilidad no sólo de estar al frente del Museo Ferroviario, sino que es responsable de la actividad de todos los museos de la ciudad. Que los vamos a ir visitando de a poquito, vamos a ir recorriéndolos, llevándoselos a usted, que no sale, para que los conozca y se motive a visitarlos. Aquí está la señora Adriana Vaca, con Sandro Díaz Díaz. ¿La habían visto? No. ¿No? Andando no. Andando no. Comenzamos. Ella... Bueno, estamos con la señora Adriana Vaca, quien está a cargo de lo que es el programa de circuitos turísticos, ella es jefa del programa de circuitos turísticos y del Museo Ferroviario, quien está a cargo. Y nosotros hemos venido aquí para hacer una visita, que nos cuenten un poco, y ya estuvimos hablando con Palacio y Orlando, de la historia de los trenes aquí en la ciudad de Villa Mercedes, de la estación de trenes, y todo ese recorrido de esta maqueta hermosa. Bueno, Adriana, gracias. Qué lindo poder ver esto. Que muchos Villa Mercedes nos tienen la oportunidad de venir acá a disfrutarlo. La verdad que sí. Es uno de los museos, hasta aquí el más visitado, por el hecho de la maqueta, y gente que ha venido de afuera, de otras provincias, inclusive gente internacional, ¿no? Sí, sí. Hay alrededor de 500, 600 vías. Y bueno, y reflejan un poco la historia nuestra de Villa Mercedes. No es la historia, ¿eh? No es la historia. Y el crecimiento de Mercedes. Y el crecimiento de Mercedes. Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando desde marzo, empezamos a trabajar con las escuelas. Ajá, claro. Un título que le puso el intendente Mario Raúl Merlot, conociendo nuestra ciudad. Conociendo nuestra ciudad. Porque yo creo que tenemos que empezar a conocer lo que tenemos, y tenemos mucho, lo que es el turismo cultural. Muchísimo. Y empezando a conocer nuestra ciudad, para después también poder ir y conocer otros lugares, pero también sabiendo que tenemos en nuestra ciudad. ¿Pasa eso, Adriana, que cuando uno va a otra ciudad y dice, qué lindo este museo, mirá cómo rescatan la historia de Villa Mercedes, o de otros lugares? Y nosotros, ¿por qué no? Tal vez piensan, pero porque la gente no sabe, no sale de la casa, estando acá. Esto, realmente, hay muchísima gente que hoy todavía no lo conoce. Totalmente. No lo conoce. Por eso es que nosotros empezamos este proyecto, de salir a buscar las escuelas. Entonces, empezamos por las escuelas de las periferias de la ciudad, con un transporte, buscamos los chicos, o sea, todo esto previo a la charla con la maestra, buscamos los chicos, venimos, hablamos de lo que es el museo, le mostramos el movimiento, la historia de Villa Mercedes, y hacemos todo el recorrido turístico de la ciudad en el micro, los chicos. Porque una cosa que uno, yo te cuente, a lo que uno venga y lo vea, lo esplame. Y que sepan que, los chicos, esto existió. Porque uno puede decir, está la estación de trenes, pero habrá sido este movimiento, sí, ver el playón, por ejemplo, es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Y saber que existió esto en la ciudad de Villa Mercedes. Claro, y aparte nosotros le explicamos, por ejemplo, en este lugar que estamos ahí, está en la playa, es el lugar donde estamos. Donde estamos ahora. Donde está el museo ferroviario. Claro, hoy en día esto sería el museo. Esto es el museo. Esta es la entrada por donde ustedes entraron. Claro. Ahí, esta es la entrada de aquel otro lado. Acá está lo que es la mitre, ¿no? Bueno, y allá en la esquina donde está el tanque sería, al otro lado, el bolichador mirando. Exactamente. Entonces, cuando vos al chico le explicás bien dónde está el museo, dónde estamos situados geográficamente, ahí empieza la historia del ferrocarril y de la historia del nacimiento de Villa Mercedes. Buenísimo. Cuenta según los historiadores, vos viste que cada historiador relata sus cosas de distintas formas, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, uno que coinciden con otros historiadores que a raíz del ferrocarril, que viene en la Segunda Guerra Mundial, que llegan los inmigrantes de Europa, italianos, españoles, franceses y todo, y se toman el tren para ir a quedarse en lo que es el sur del país. Y el tren pasaba por acá y justo acá, en Villa Mercedes, se rompe una pieza de la máquina ferroviaria. Entonces, sí o sí, había que ir a Rosario o a Buenos Aires a buscar la pieza. Ahí iban las horritas. Está bien. Entonces tardaban... Días. Dos meses. 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 Claro, meses. Mientras tanto estaba el tren de pasajeros varado acá en la playa esta... Todos los pasajeros estaban acá en Mercedes. Exactamente. A veces salen así, qué sé yo, ya hay algunos que empezaron a salir, según cuenta la historia, los libros, a caminar, a caminar, pero al lado así, y decidió, no, nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Y así empezó. Sí, sí. Hay historias de comerciantes también famosos, muy reconocidos, que, bueno, cuentan la historia de que fue así, fue así justamente, que iban a San Juan y les gustó Mercedes. Exactamente. Entonces vos les contás a los chicos esa historia y también los impulsás a que lean un poco. Y vos, fíjate, esto se plasma ahora en la época de vacaciones. Claro. Chicos que han venido con las escuelas, nosotros en este periodo de vacaciones lo estamos viendo que vienen con la tía, porque me pasó la vez pasada que viene gente, últimamente esta semana hemos recibido mucha gente de otras provincias, y me dice, señora, señora, ¿se acuerda que yo vine? Me dice, de la escuela Leonardo da Vinci. Ah, sí, dice, bueno, vengo con mi abuela, era la prima, traía... Y ese es el efecto que nosotros queremos. Claro, que sea contagioso. Exactamente. Que sea contagioso. Las vacaciones de invierno, hay que decir que nos queda todavía una semanita más de vacaciones de invierno. ¿Los horarios aquí que pueden visitar los chicos? Te cuento, de lunes a viernes, esto está abierto de las 9 a 14. Perfecto. Y de 14 a 19, o sea, cambian los turnos. En una palabra es de 9 a 19. Perfecto. Los lunes a viernes, sábados, domingos y feriados, está abierto de 10 de la mañana a 13 horas y de 15 a 18. A 18 horas, ¿eh? Siempre hay gente acá que va a ver para explicarles... Siempre hay gente que está preparada para explicarles todo lo que es el Museo Ferreviario, todo lo que son los circuitos turistas de la ciudad, toda la información donde están cada hoteles, restaurantes, banco, todo lo que el turista necesita de esa información. Y qué bueno saber que esto, la maqueta está acá en Villa Mercedes y que la iniciativa ha sido bien villamercedina, es decir, una gran maqueta porque, a ver, ya los trenes están en desuso. Sí, lamentablemente. Algún museo seguramente en otro lugar hay, pero esta maqueta la tenemos nosotros. Totalmente. Eso sí. Yo tengo contacto con el que está a cargo del Museo Ferreviario de Buenos Aires y donde nosotros, a través de la página de Turismo y Cultura, está emplasmado lo que es el Museo Ferreviario y dicen que la verdad que es un orgullo, nos tenemos que sentir orgullosos por tener una maqueta de esta magnitud. Claro, impresionante. Así que, no, contento. Adriana, te saco el tema del museo, circuito turístico aquí en Villa Mercedes. Bien. A ver, la persona que viene de afuera, ¿qué le decís? ¿Qué haga el circuito? ¿Cuál sería el comienzo, el recorrido o qué le ofrece Villa Mercedes al turista? Bien. Nosotros acá en Villa Mercedes sabemos que no tenemos las bellezas naturales, pero sí tenemos un turismo totalmente cultural. Lo emblemático nuestro es lo que es la Calla Angosta, su canción reconocida internacionalmente. Y el turista viene y pregunta si esta es la ciudad donde existe la Calla Angosta. Entonces, al tenerla muy cerca, nosotros tenemos guía donde le hacen el recorrido de la Calla Angosta. El anfiteatro, sus inicios, la Casa del Artista, el bolicho Don Miranda, todo lo que es la Calla Angosta, el predio de artes culturales que se inició haciendo concursos de muralistas que vinieron de otros países y despegaron plasmados sus artes, la Casa de la Música, el Complejo Molino Fénix. Ese es uno de los que existe el Museo de Monogatica. Ese es uno del circuito del Complejo Calla Angosta. Después tenemos el circuito del casco histórico, que ya nos trasladamos todo lo que es la Plaza de la Finoura. La Plaza Nafin... La Plaza Número 1... La Manzana Número 1 de nuestra ciudad. La Manzana, perdón. Entonces, ahí le contamos la historia de donde es que en la Plaza de la Finoura estaba el fuerte constitucional, Las Pulgas, donde tenemos el Museo Santiago Bebeder, el archivo de Don Tello Cornejo. ¿Quién fue Don Tello Cornejo? Después tenemos ahí, por suerte, ya inaugurado hace poco el... El Complejo Nativista. El Complejo Nativista de Don Héctor Over. Y está en manos del municipio. Del municipio, exactamente. Estuvimos ahí y quedó hermoso. Bellísimo, bellísimo. Eso, después vamos a lo que es la Iglesia Matriz, la Iglesia de las Mercedes. Exacto. La historia, cómo se construyó, con qué material estaba, con qué material cuenta. La Plaza Pedernera, la historia de Pedernera, que fue para nosotros los Villa Mercedinos. Sí, sí. Después nos tenemos otro circuito que es el industrial. A ver, ¿ese...? Es el circuito industrial, hacemos un recorrido, primero comenzando por la zona logística, en qué consiste la zona logística para nuestra industria, para nuestra planta industrial que tenemos en Villa Mercedes. Y después hacemos un recorrido, previamente todo permiso, a las empresas que nos reciben. Ah, muy bien. Entonces, nos reciben las plantas, la gente de las empresas, nos hacen un recorrido, ya sea de la Bagler, de Niza, de Lucovil. Ah, eso no sabía, ¿eh? Que con permiso se puede hacer un recorrido turístico. Claro, con permiso turístico, industrial. Turístico, industrial. Industrial. Después tenemos el circuito de, bueno, de todos los museos, porque a veces hacemos todos museos solos. Sí, sí, sí. Entonces, hacemos Ferroviario, el Museo de Gatica, el Museo de Veteranos de Malvinas, el Museo Nativista, el de la Quinta Brigada. ¿El Museo de la Quinta Brigada? El Museo de la Quinta Brigada también. Eso está incluido en el circuito de museos, circuito turístico de museos. Bueno, sí. O sea, que el que quiera acá venir, empieza a parecer conocer la historia y mucho más de lo que hay, hay. Tiene que venir a la oficina de turismo e informarse. Tenemos nuestros guías, que les ayudan a hacer el recorrido. Y bueno, tenemos mucha historia. Hay mucha historia, ¿eh? Después, aparte de leyendas, contamos muchas leyendas. Como la leyenda de la India, del río, de la India Popopis. Ah, sí, sí, sí. La leyenda no, está plasmada en la historia, en los libros. Acá, el Banco Nación, fue la primera sucursal asaltada por los vaqueros de Estados Unidos, Cáceres. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo ese tipo atrapa al turista con esa historia. Y que le guste la historia, tiene acá Villa Mercedes para encontrar. Exactamente. Es lógico, no tener la naturaleza, montañas que nos rodean, playa, ¿eh? Aunque nosotros tenemos por allí lo suyo, hoy en día se está haciendo... Bueno, pero ¿quién dice que algún día no tengamos playa? Sí, algún día puede ser que nosotros, por así, gente hoy en día se está expandiendo y mejorando lo que es la costanera. Bueno, aparte, con esto otro, que para, si Dios quiere, para el año que viene, tenemos todo el complejo La Pedrera, que eso turísticamente va a ser... Va a ser espectacular. Espectacular. Realmente ahí, bueno, cuenta con un montón de albergues, de anfiteatro, de... Sí, anfiteatro, digo, de canchas para todas las especies deportivas. Eso va a ser, creo, y sin faltar el respeto a lo otro, también, ¿eh? Un polo turístico que va a llamar, porque toda la gente de toda la República va a querer conocer ese lugar. Pero aparte, el... Ah, con las luces. Aparte que el turista ha cambiado la mentalidad de hacer turismo. Claro. Antes el turista era o las sierras o el mar. Claro, es llevarse las bofotitas, ¿eh? Exacto, pero ahora ya el turista cambia por ir a conocer las culturas de los pueblos. Entonces yo creo que eso nos favorece a nosotros. No es que nos favorezca, es que nosotros mismos tenemos que hacer turismo. Claro, hay que difundirlo. Hay que difundirlo, hay que difundirlo. Y ya que Villa Mercedes no tiene nada, no es así. No es así. No es así. No conoce Mercedes. No conoce Mercedes. No conoce Mercedes. Bueno, Adriana, estamos viendo que entran turistas, ¿eh? Sí, por suerte sí, ya tenemos muchos turistas. Agradecerte, ¿eh? No, por favor, cuando quieran, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Para algún recorrido turístico. Así que los esperamos con mucho gusto. Para que la gente sepa en Villa Mercedes que hay lugares para conocer. Totalmente. Y que todavía muchos estamos en la ciudad y no conocemos, por ejemplo, este, el Museo Ferroviario. Bueno, Adriana, gracias. No, gracias a ustedes por venir, ¿eh? Gracias. Gracias.